Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré un videito dándole a ustedes algunas recomendaciones o tips para comenzar su canal de booktube, y es que justamente ahora en el mes de mayo mi canal cumple dos años y me siento muy privilegiada por todo el apoyo que yo he recibido de parte de ustedes, y que si yo hubiese sabido que iba a recibir cariño, apoyo, y que me iba a gustar tanto esta experiencia, quizás lo hubiese abierto antes. Pero nada, espero que les gusten estas pequeñas recomendaciones, no soy ninguna experta, les hablaré según mi experiencia, que no ha sido basta, tampoco que soy súper famosa ni reconocida, pero quizás le pueda dar algunos consejitos para que se animen a abrir su canal, así que vamos a comenzar. Primero que todo, como yo les mencioné anteriormente, deben animarse a abrir el canal. Yo sé que probablemente ustedes estén un poco miedosos al hablar detrás de una cámara o más bien delante de una cámara, o que piensen que no tendrá coherencia a lo que hablarán, como yo siempre he pensado, o que quizás no tengan los aparatos suficientes, me refiero a la tecnología para abrir su canal, pero traten de no ponerse excusas. Si ustedes en realidad quieren abrir un canal tanto de BookTube como de otra temática de YouTube, anímense. Recuerdo mi experiencia, que yo terminé el libro de la selección de Kira Cass, no tenía con quien compartir lo que viví y lo tanto que amé este libro, y yo decidí, bueno, prender mi cámara sin ningún tipo de conocimiento de edición, sin saberla usarla mucho siquiera, y hacer el primer vídeo, que se los dejaré aquí en la i. Ustedes verán que el primer vídeo no va a salir súper profesional, que tendrá quizás muchas fallas, que no serán tan fluidos, que la calidad de la imagen no será perfecta, pero ya verán que poco a poco su resolución y su, que se yo, su dinamismo va a avanzar. Así que, simplemente anímense, no tengan miedos a fracasar, o si no yo les puedo poner este reto, hagan su primer vídeo y súbanlo al canal. Si ustedes ven que no les gustó mucho, pues tienen otras opciones como abrir un blog, porque también sabemos que no todo el mundo le gusta estar delante de una cámara y, de todos modos, quieren hablar de un libro. Pueden abrir un blog, pueden, qué sé yo, hacer un podcast, pueden abrir un Instagram, que eso está muy popular recientemente, abrir un Instagram relacionado a libros. Que así fue que yo comencé realmente mi canal. La esquina literal HD comenzó siendo un book Instagram, que no tenía las fotos más proporcionales y que aún no las tiene, es totalmente normal. Pero yo seguía tantas páginas en mi cuenta personal, o sea, en mi cuenta de de, subo fotos mías con mi familia, con mis amigos, de libros, que yo dije, pero yo tengo muchos libros, ¿por qué yo no puedo subir de vez en cuando fotos de mis libros? Y de repente, recuerdo que era un viernes lluvioso y que por lo tanto no tenía muchos planes para salir de casa. Abrí la cuenta, tomé mi celular y le pido una foto al libro. Y se me ocurrió el nombre de la nada, la esquina literal HD y, bueno, ya todo es historia. Así que anímense a abrir su canal y no se pongan excusas. Otra cosa, un segundo punto muy importante, y es tener temas de qué hablar. Como me explico, tener libros específicos, por ejemplo, yo hablo usualmente de libros juveniles o libros contemporáneos, pero quizás tú quieras hablar de libros infantiles o de clásicos o de poesía. Siempre tener como una temática marcada a la hora de tu grabar tus videos para que ya tus seguidores sepan más o menos de qué tú vas a hablar y así conseguir un blanco de público específico. Cuando me refiero a un blanco de público específico, es atraer a personas que sigan esos mismos gustos. Otra recomendación que yo les quiero dar es tener alguna cámara. No tiene que ser profesional, no tiene que ser una cámara súper costosa. Puede ser incluso con un celular. Hay celulares smartphone que graban mejor que cualquier cámara. Así que simplemente pueden poner su cámara, traten de tener una buena iluminación. Yo recuerdo que al principio, yo recuerdo que al principio grababa mis videos en la sala de mi casa porque no encontraba dónde más hacerlos. Porque no encontraba dónde más hacerlos, pero ya llegó un tiempo que el bullicio de la calle afectaba la calidad de mis videos. Y poco a poco fui comenzando. Pero recuerdo que ni siquiera tenía un fondo de libros. Tenía una pared blanca y que ya fui evolucionando. Después tuve el fondo de mi armario marrón porque yo decidí, bueno, tengo mejor iluminación en mi habitación, pero no tengo un librero así que yo pueda mostrar a las personas. Así que utilizaba el fondo de mi closet. Y después, con mi tiempo, mi padre me construyó este librero y ahora me siento un poco más cómoda porque hablo de libros y tengo un fondo relacionado al mismo. Pero si no tienes un fondo relacionado a los libros, no te sientas preocupado. Siempre habrá una cortina que puedas utilizar o quizás puedas ir a una biblioteca, como la Biblioteca Fantana y Juvenil, que tiene miles de libros y puedes pedir permiso para ver si te da la oportunidad de grabar en uno de esos fondos. O si no, puedes grabar al aire libre con la ayuda de un amigo. Pueden ir a un parque, pueden ir a un lugar que sea bien bonito para grabar tus videos y ya verás que saldrán muy, muy, muy bien. Otro consejo para ser BookTuber es no hacerlo por la fama. Yo me considero que no soy famosa para nada. De verdad, de verdad. Y si lo haces quizás para atraer mucho público, para la fama, no puedes disfrutar la experiencia porque vas a estar pendiente de que todos los días perdiste un seguidor o que ganaste dos seguidores. Y así no es bonita la experiencia. Creo que es mejor tú poder ser sincero con las personas, que eso es un dato muy importante. A la hora de tú dar una opinión de un libro, trata de ser lo más sincero posible, que las personas sientan que tú eres un amigo, que le estás recomendando realmente un libro y no que la editorial te pagó para que lo harás bien del libro. Ojo, yo trato de no decir cosas malas de los libros porque yo sé que a veces esto puede afectar como que la emoción que tiene la otra persona por leerlo. Yo digo más o menos, si un libro no me gustó, digo más o menos la sinopsis del mismo y puedo mencionar quizás un punto débil de este, pero me recuerdo a mí misma que no soy una crítica literaria, que simplemente recomiendo libros que me gustan y que como, bueno, a mí no me pudo gustar, quizás a ti sí, así que trato de no decir como que tanto lo negativo de un libro y que la persona también tenga la oportunidad de juzgarlo por sí misma. Y otro consejo que les puedo dar, si no tienen con qué comenzar su canal, si no tienen con qué un video, pueden hacer un book tag. Hay miles de book tags, tanto en plataformas de blogspot como en booktubers, así que pueden hacer el book tag de los 7 pecados capitales, pueden hacer el book tag de Taylor Swift, por ejemplo, pueden hacer muchísimas cosas e incluso pueden inventarse un book tag. En mi caso yo comencé con una reseña porque yo quería hablar sobre una reseña, pero no se limiten solamente a reseñas, pueden tratar de hacer dinámicas, después cuando creen sus redes sociales relacionadas a la página pueden preguntar a sus seguidores que quieren ver en el canal, si el book tag es un maquillaje, si hay recomendaciones de libros para el verano, etc. Y ya verán que todo saldrá muy bien. Y sobre todo, la edición, no se preocupen sobre eso, yo no sabía nada de edición, simplemente sé cortar y pegar en el video. Yo utilizo el programa de Adolf Premier, pero ustedes pueden utilizar Movie Maker, pueden utilizar iMovie, iSony Vegas, hay distintos programas para editar videos. Y si no saben editar, bueno, pues busquen en la plataforma de YouTube videos sobre edición y ya verán que podrán controlar el audio de sus videos si hay algún ruido, que podrán mejorar la imagen también, la iluminación. Y que podrán cortar y cortar y hacer todo lo que quieran en el video. Traten de que no sea muy cargado, que no tenga muchos cortes bruscos para que la idea fluya mejor. Y ya yo creo que eso es todo por las recomendaciones para llegar a ser un booktuber. Yo espero que ustedes se animen. Yo me siento muy privilegiada de que mi canal ya tenga dos años en la plataforma. De verdad es que es un sueño hecho realidad. Nunca pensé que iba a recibir apoyo de nadie. Como les dije, yo abrí mi canal por curiosidad, porque quería compartir con alguien mis vivencias en los libros. Y yo siento que ustedes también pueden lograrlo. Agradezco a todas las personas que han formado parte de esa experiencia. Y también yo me siento muy privilegiada de que a través de mi canal de Booktube he podido vivir tantas cosas lindas como participar en conferencias con otros booktubers. También participar con booktubers internacionales en el caso de Sebastián G. Murrell. También hacer actividades en la feria del libro. No sé, que te hagan entrevistas para televisión y para revistas y periódicos. Son tantas cosas bonitas que yo creo que hay pocos puntos negativos de formar parte de esa comunidad. Y por supuesto, estoy segura que a ustedes también les gustaría estar entre los booktubers de diferentes países. Así que espero que se animen. Recuerden que si los que usó este video pueden darle me gusta. Pueden darle me gusta, suscribirse al canal. Y por supuesto, seguirme en mis redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube, mi Instagram y mi blog. Específicamente mi Instagram, EsquienLiteralRD, donde estoy más activa, contesto todos los mensajes, pongo dinámicas. Y nada, espero que me sigan y que le den like a este video y que lo compartan, que se suscriban al canal. Pues muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!